Te acuerdas aún de mí, sentado a tus pies, llenando de colores un papel. Ahora soy mayor, no soy el niño aquel, pero sigo soñando como él. Y sueño como un rol, la palabra amor, que vuela desde mi alma hasta mi voz. No más ganas, no más vidas rotas, que se cure nuestro corazón. Todo el mundo debería amar, y mantener la hoguera del amor. Esta es mi humilde oración.